Así tengo el barco otra vez, patas arriba, porque estoy haciendo otro brico, como no, esta vez son las ventanas, ya veis, no están, las he quitado, las quité ayer, tenían algo de óxido y de corrosión entre el marco de la ventana y el barco. Ayer estuve con la radial arreglándolo y dándole la imprimación y hoy le he pintado la primera capa, tengo que aligerar porque parece que mañana viene tormenta, viene ya mal tiempo, entonces en eso estoy. Pero bueno, de eso no va el vídeo, el vídeo es una tontería, para que lo sepáis, el vídeo este... Bueno, primero os voy a enseñar las ventanas ya que estamos por fuera. ¿Veis? Ahí están ya pintada la primera capa. Tengo que volver a pintar la cubierta, eso sí, pero he aprovechado para pintar un trocito de la cubierta de cada ventana porque con el óxido que había caído pues estaba manchado. Entonces, pero bueno, ya están ahora en dos horitas le daré la segunda capa de pintura y ya mañana pondré los marcos. Espero que no llueva, no parecía que fuera a llover hoy, no parecía que fuera a llover, pero bueno, estamos a lo que vamos. El vídeo va de otra cosa, va de cortar tornillos. Aquí están los marcos, marcos de la ventana y me he dado cuenta de que, bueno, no sé si se va a apreciar con la cámara, pero tiene marcado el tornillo, tiene marcado los tornillos por fuera porque son un poquito largos. El tornillo va aquí, enganchado, pero es un pelín largo y ha deformado el marco por fuera, no me gusta nada en los dos, además en esta y en la grande. Vale, entonces, estos son los tornillos y los voy a, todos estos son los tornillos, los voy a cortar. Le voy a cortar nada, un trocito del tornillo y demás. Voy a cortar a mano con la sierra porque como no tengo nada que hacer, pues estoy para entretenerme un poco hasta dar la segunda mano de pintura, no tengo nada que hacer y voy a ponerme a cortarlos. Voy a cortar la mano con la sierra porque no tengo nada que hacer. Voy a cortar la mano con la sierra porque no tengo nada que hacer. Voy a cortar otra mano con la sierra porque no tengo nada que hacer. Recϊérense. Voy a cortar toda la sierra porque no tengo nada que hacer. Pongo una tuerca al tornillo para cortarlo porque así luego sacas la tuerca y puedes volver a enroscar. Hay muchas veces que cortas un tornillo, si cortas un tornillo y no le pones tuerca, luego alguna vez no lo podéis volver a meter, de rosca ni de broma. Entonces para evitar eso se le pone una tuerca al tornillo. O la sacas, al sacarla si tiene alguna rebaba o algo la quita, la propia tuerca. No se puede volver a manchar bien. Ya, ya está. Ahí estamos. la gente se puede volver a ver. J ¡Suscríbete! 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 Pues son... en total 32 tornillos ¿Habéis visto? Les estoy cortando la puntita a todos A estas alturas del vídeo os estaréis preguntando si se me ha ido la olla pues que soy tonto ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿qué demonios hago cortando 32 tornillos con una sierra de metal? tengo ahí la radial pero no me da la gana de utilizarla estoy aburrido y además tenía que hacer un vídeo con lo cual, pues estoy haciendo el vídeo de los tornillos por eso estoy cortando los 32 a mano y he cortado 30 tornillos tampoco es que cueste mucho con la sierra de metal un tornillito tan fino cortarlo pero es totería si tienes la radial para que demonios en 2 minutos te has cortado los 30 ni siquiera creo que te has de 2 minutos pero los estoy cortando a mano porque me da la gana me faltan 3 he cortado 30 he cortado 29 me faltan 3 a seguir o sea que es fácil que tampoco está tanto y así me entretengo un rato hasta que sea la hora de volver a la última capa de pintura creo que me queda uno nada más Y ya está. Como va siendo en la hora del aperitivo, unos frutitos secos nunca vienen mal. Me queda el último tornillo. Ha llegado el momento de volver a colocar las ventanas. Vamos a colocarlas y a sellarlas. Voy a utilizar masilla de butilo. Es lo mejor que hay para sellar, si queréis que no entre agua en algún sitio. Y sica. Voy a ponerle un cordón de masilla de butilo a todo el perímetro, por aquí dentro, justo, justo. Y luego por fuera un cordoncito también de sica. Con eso queda perfectamente sellada. Ahí está la ventana, ahora está haciendo mucho viento. Vamos a echar un mostazo fuera. Hoy se espera mucho viento. Ahora está sublando ya mucho viento, pero se espera mucho más. Prácticamente pone en marca 50 nudos esta tarde, de viento, del sur. Vamos a ver el alto que está. Pero vamos a lo nuestro. Vamos a... De parar las ventanas. Ya está el cordón de masilla de butilo, puesta por todo el perímetro. ¿Lo veis? Todo el perímetro. Y ahora el cordón de sica, igual, por todo el perímetro. Y ahora el cordón de masilla de butilo. Y ahora el cordón de masilla de butilo. Y ahora el mandato de butilo. Y ahora el cordón de masilla de butilo. ya tengo una colocada ya la veis aquí está nuestro amigo pirata el gato del puerto uno de ellos está revisando el trabajo y ahora vamos a hacer la segunda y ahora vamos a hacer la segunda pues ya están acabadas las dos ventanas ya las he puesto terminadas estas dos dos escotillas más bien, no ventanas bueno, se pueden llevar cuando se quieran y esta que es la que da la cocina vamos a verlas por fuera todavía me queda limpiar el marco de la ventana quitar también lo que ha sobrado un poquito de de masilla de butilo que ha rebasado por fuera y esta es la otra aquí, veis que ha salido bastante masilla de butilo y listo, eso es todo el vehículo terminado y listo, eso es todo